Y a la gente, si eres rico te trate muy bien Un amigo se ve que ahora más bien Porque pobre lo quiso ser Ahora tiene dinero de sonda Por costales que pagan al mes Todos le dicen en centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven diferentes Si acabaron todos sus desprecios No me ponen que traiga el monedad Ya lo ven con el signo de peso Todo persigue el gobierno navacho Pero no dejan de ir a bajar A los ángeles aclarando Y regresa con un mineral Y el destino de veces se arriba Y las complejo de nuevo Al serino ya se acostumbró Y por eso no le impide nada En un árbol en el cifrán de argentinos Por Milboana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las reglas de barra Con la mafia se ganan de dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siente tierno arribando el pellizco Con las leyes o con el patrón Ahí está más Se llama El Centenario Viene Primo Otra de las clásicas tucaneras Sigue tucaneando Dice Primo ¡Sigue tucaneando! ¡Sigue tucaneando! ¡Sigue tucaneando!